Con la entrega de este camión, la Policía Nacional fortalece el programa de clínicas móviles del Ministerio de Salud. El camión es recibido por el director del programa de clínicas móviles, quien destaca que una vez transformado con los equipos médicos, se contará con una nueva clínica móvil al servicio de las familias nicaragüenses. Esta tarde la Policía Nacional va a hacer entrega de un medio de transporte que corresponde a un cabezal con su remolque, que es un furgón, al compañero Rudy Alberto Vaca Mejía, director general de clínicas móviles del Ministerio de Salud, MinSA. En pro de fortalecer el sistema de salud para beneficio de nuestra población nicaragüense, este medio de transporte va a ser utilizado como clínica móvil para acceder a los servicios de salud de nuestro pueblo. Para ser utilizado, transformado más bien para hacer los clínicas móviles, para poder llegar hasta lugares donde no es posible todavía que tengamos un centro de salud, un puesto de salud y a través de este medio podamos llevar equipos como EKG portátiles, ultrasonido, sida ontológica, dar tratamientos de ginecología y otras especialidades que en un determinado feria de salud van determinando en donde hay mayores necesidades y con este medio, con su transformación va a ser posible poder extender ese brazo hasta la población que más requiere atención de salud. El acto de entrega se realizó este lunes en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional en Managua. Juan Cortés, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.